Esta raíz es un auténtico tesoro nutricional, lleno de compuestos beneficiosos para la salud, como los gingerólicos, los sogaólicos y las cingeronas. El jengibre ha sido apreciado desde hace milenios en diversas culturas, como la India o la China, por sus propiedades medicinales. Su uso se extiende desde tratar problemas estomacales hasta dolores musculares. Su sabor único y picante también ha conquistado las cocinas de todo el mundo. Sin embargo, es importante recordar que incluso lo bueno debe ser consumido con moderación. En el caso del jengibre, su consumo excesivo puede llevar a efectos secundarios, siendo los problemas gastrointestinales uno de los más comunes. Estos pueden manifestarse como malestar estomacal, sensación de pesadez e hinchazón. Paradójicamente, el jengibre, que es conocido por sus propiedades para calmar el estómago, puede causar molestias si se consume en exceso. Un aspecto a tener en cuenta es que el jengibre posee propiedades anticoagulantes, similar a las de la aspirina. Esto puede ser peligroso, especialmente si se está tomando medicación para la coagulación sanguínea. Por ello, es fundamental recordar que el jengibre puede interactuar con ciertos medicamentos, alterando su eficacia. Así que, si estás en tratamiento médico, es aconsejable consultar a tu médico antes de incorporar jengibre en tu dieta. En algunas personas, el jengibre puede provocar reacciones alérgicas graves. Los síntomas pueden variar desde dificultad para respirar, hinchazón de la lengua o los labios, hasta la aparición de urticaria o erupciones pruriginosas. Si detectas cualquier señal de reacción alérgica tras el consumo de jengibre, debes interrumpir su consumo inmediatamente y buscar atención médica. Recuerda que ante cualquier signo de alergia, la precaución es fundamental. Además, el jengibre puede provocar erupciones cutáneas, especialmente en la cara. Estas erupciones pueden comenzar en el rostro y luego extenderse al resto del cuerpo, causando picor y molestias. El consumo de jengibre puede resultar en acidez estomacal. Si experimentas una sensación de ardor detrás del esternón que se intensifica al inclinarte o acostarte, es mejor reducir o dejar de consumir jengibre. En casos poco frecuentes, el consumo de jengibre puede causar irritación en los ojos, una condición que puede resultar molesta. Si notas irritación ocular después de consumir jengibre, te aconsejamos moderar su consumo y buscar asesoramiento médico. El consumo prolongado de jengibre puede provocar irritación en la boca y aumentar la sensibilidad visual, un problema que puede interferir con tus actividades cotidianas. Como siempre, la moderación es la clave cuando se trata de nutrición y salud. Recuerda que cada cuerpo reacciona de forma diferente a los alimentos. Así que, si decides incorporar el jengibre en tu dieta, hazlo de manera gradual y siempre prestando atención a cómo se siente tu cuerpo. En resumen, aunque el jengibre es una raíz con muchos beneficios para la salud, como en todos los alimentos, es importante no excederse en su consumo. Recuerda, un buen equilibrio en la dieta es esencial para mantener una vida saludable. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través del maravilloso mundo del jengibre. Hasta la próxima, mantén una vida saludable y recuerda que tu bienestar es lo más importante. Gracias por ver el video.